¿Cuál es tu deporte favorito? Eh, la gimnasia olímpica. Gloria, ¿crees en el amor a la primera vista? Sí, totalmente. Paola, ¿qué es lo más fuerte que has inventado para salirte de una cita desastrosa? Se me rompió la fuente. ¡Ay, que te amo! Es que... Barbie, eres definitivamente la mejor atleta en tu deporte favorito. Tienes asegurada la medalla de oro, pero te ofrecen 3 millones de euros por dejarte ganar. ¿Lo harías? No, la verdad que no. Por eso estoy con el boxeo, créanme. Dani, ¿quiénes son más sexys? ¿Los gimnastas, los luchadores, los boxeadores o los golfistas? ¡Ay, no! ¿Los gimnastas? ¿Los has visto, Ángela? ¡Oh! Cuando hacen el de los aros, así es... sus bracitos y su torso, esos. Sus pompitas. ¡Ay, sí! ¡Control, sí, señora! Consuelo, si te ofrecieran ser un atleta famoso por un día, ¿quién serías? Nadia Comandesci. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Wow, sí! Barbie, ¿te arriesgarías a tener sexo con un hombre increíblemente sexy justo antes de competir? Bueno, ya está comprobado que las mujeres no tenemos ningún problema. Podemos subir bien al ritmo. Lo comprobó ella. ¡Ah! Yo hice el estudo. ¿Llevé al médico? Sí. No, está comprobado por médicos que es diferente lo que el desgaste de un hombre a una mujer. Es más, una mujer puede subir hasta un poco más motivada, con más energía y todo, que realmente un hombre. ¡Mira! Así es que sin problema. Paola, ¿qué le dirías a tus hijos si alguno de ellos tiene grandes cualidades para ser un atleta de alto rendimiento, pero uno no quiere? ¿Cómo? Si no quiere, no quiere. La verdad es que siempre les digo que hagan eso que a ellos les gusta. No es nada más un tema de tener talento, sino que tiene también que haber una vocación. Si no van juntos, no funciona. Netas, gracias por compartir. Barbie. Y Ángela. Adiós. Gracias Barbie. Gracias. Hola, soy Consuelo Duval y te invito a que conozcas más contenido de Netas Divinas a través de YouTube en nuestro canal de Unicable. Dale clink, clink a la campanita y suscríbete porque te la vas a pasar muy, muy bien.